¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Aquí andamos? La saco Alcanzámele Aquí andamos con todos los poderes ¡Ho, ho, ho! Saludito ahí a mi tía, a mi tío que me está viendo Bueno, vamos a comenzar con lo que es la entrega de los paquetes Algunas medias canastillas y una gallinita Esto viene de parte de Dios primeramente Segundo de Sugei Ábrego, Olonguito, David Linares, Mr. Garra, Mercy, Silvia Jiménez, Armando Estrada Gracias y a otras personas de ahí Bueno, ahí llevamos lo que es la gallinita, vamos, vamos Como dicen que los duendes le sirven a Santa, a mi me pone la carga A ver, vamos ¿Ya vamos? ¿Ya vamos a regresar? ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos con todos! ¡Vamos! 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 Agradecerles a todas las personas que están haciendo posible esto pues Vamos a ver la sonrisa que vamos a sacar ahorita ¡Vamos! 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 ¡Gracias! flotadas ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Nunca! 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 ¡Bueno! ¡Y yo le quedaba bien buena! ¡Se asustó! ¡A hoy me le quedé bien! ¡Y quién será será el sacerdote! ¡No! ¡Bueno! ¡Decidimos hoy! ¡Va a venir desfrazados! ¡Por la temporada! ¡Así es! ¡Miren qué bonita la sonrisa que se le sacó a la abuela! ¡Una sonrisa única! ¡Bueno! ¡Ella no se esperaba lo que es esta bendición! ¡Bendición! ¡Gracias a Dios! ¡Aquí estamos! ¡Y aquí estamos pues! ¡Ya! ¡Hoy sí va a comer gallinita! ¡Rico! ¡Así es! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Y aquí pues! ¡Aquí ella es madre de estas cipotas! ¡Hola! ¿Cómo estás mamá? ¡Delmi! ¡Delmi! ¿Vos esperabas comer gallinita hoy? ¡Sí! ¡Ya lo esperabas! ¡Y! ¡Sí! ¡Miren! ¡Ya lo esperabas! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Ahí está! ¡Miren! ¡Ahí está la gallinita! ¿La vas a cocinar? ¡Sí! ¿Cómo la vas a hacer? ¡Frito! ¡Frito! ¡Qué rico! ¡Ya me dio hasta hambre! ¡Ya me dio hasta hambre! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Sí! ¡Na la… Gracias por ver el video 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 Gracias